Y llegó Banda Cumbia para bailar mamacita Vamos a ver como lo goza Ay, ay, ay Y puro Banda Cumbia Para que lo goce chiquitita Báilama Échale compadre Juan Pablo Hernández Vámonos compadre Salud, gozalo Puro saborcito Y para que lo mueva Rico Ya llegó la cumbia para bailar Ya llegó la cumbia para gozar Este ritmo que te va a gustar Ritmo, alegre, ritmo tropical Baila, valla Manta cumbia y luego vaca 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 Oye Ramiro Morales, ¿cómo mueve la cintura en tu rodeo San Sebastián? ¡Una banda cumbia! La Monumental Todo el mundo quiere ir a bailar Ese ritmo que te hace vibrar Las morenas como lucirán Y la rubia también gozarán Baila, baila, cuando se cumbia y luego pata 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 Y échale bonito Vamos a ver cómo se goza Ay, 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 qué rico chiquitita Muévelo, muévelo Baila, baila, cuando se cumbia y luego pata 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 ¡Cumbia con sabor a banda! ¡Ahí le va! ¡Volta cumbia! ¡Cumbia con sabor a banda!